Vamos a ver otra vez este video, Villamadero, madre e hija, están llegando, casi 11 de la noche, 4 minutos para las 11, menos. Uno supone que... Fijate la chica como se da cuenta que esa persona podría ser un ladrón. Sí, la chica ya miró, con un cuchillo. El ladrón que casi es atropellado por un colectivo, al margen de todo, pudo haber habido un accidente de tránsito. Provocado por el ladrón, digo, ¿no? Porque llega a haber otro, un auto, un colectivo, un camión que fuera detrás del colectivo. Le jode la vida a la gente que llega a trabajar. Yo la tengo que ir a las 11 de la noche, la tengo que ir a las 11 de la mañana, insisto con la hora, en equivocarme la hora. Está Tomás Munareto ahí en Villamadero. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Todos los vecinos de Villamadero están reclamando seguridad, porque el hecho que acaban de ver en pantalla que sucedió hoy, todos los días sucede. Se vuelve a repetir una y otra vez y otra vez. Por eso vinieron hasta esta esquina, Constituyentes y General Paz, donde fue el video. Hay muchos robos que ocurrieron en esta zona. Por ejemplo, Julio es un vecino al que le intentaron robar a Fabián y lo apuñalaron. Le dieron cuatro apuñaladas a Julio. Contanos cómo fue esto. Sí, esto fue el sábado 29 de enero a las 8 de la mañana. Yo estaba caminando acá a 20 metros y de repente vino un chico de atrás y me dio dos puñaladas con un tramontina. Ahora, Julio, ustedes me dicen que los tienen identificados. ¿Saben quiénes son estas personas? Sí, sí, son los chicos que viven, los vecinos de enfrente, los del barrio Piedra Buena. Claro, porque cruzando del otro lado de la General Paz, Fabián, ya cambia la jurisdicción. Del otro lado ya estamos en Capital Federal y por eso se van para el otro lado para escapar. Y la policía después no acciona. Dice, no, que se hagan cargo de la policía de Capital. Y acá les dicen lo mismo. ¿Es así esto? Sí, sí, es así. Dice que desde esta vereda para allá pertenece a la policía de la ciudad. Entonces, lo de la policía de Villa Madero no pueden hacer nada porque no es la jurisdicción de ellos. Ahora, Julio, casi te matan por un celular. Sí, sí. Sí, nosotros somos claros de acá. Yo vivo acá a media cuadra. Ahora, también te sumamos, chicos, a Roxana. Roxana es una valiente porque enfrentó a los chorros. Salió a enfrentarlos armada con un palo de hockey a la calle. Sí, porque yo escucho un grito de una criatura en frente de casa y cuando me asomo le tenía un ladrón a un chico de 12, 13 años con un tramontina. Entonces, yo le grito y agarro el palo de hockey a mi hija, le cruzo y me tira a quererme tirar un puazo. Yo le pego en las piernas y lo salí corriendo para acá, pero me cruzó el puente y no lo pude seguir. Pero esto es todos los días, a cualquier hora. Esto pasa todos los días. Como es provincia, corren para la capital, lo de provincia te dicen que no, anda capital, capital anda provincia. Lo único que nosotros estamos pidiendo es una garita hace 9 años que la venimos pidiendo. ¿A qué partido pertenecen? Hace 9 años, 6 veces cortamos a la matanza. A la matanza, qué raro. A la matanza. A la matanza. Sí. La matanza avanza un montón, porque acá nos pusieron cámaras de seguridad, supuestamente para protegernos, y las cámaras toman patentes para juntar platitas. Y acá no tenemos ni luces, no tenemos cámaras. Claro, exactamente, los delincuentes. Porque acá hablan de los derechos humanos y yo no tengo derecho ni de salir, ni de comprar, ni de pasear, ni de tomar un colectivo. Porque nos roban continuamente, a cualquier hora. Usted tiene que estar en su casa, señora. Entonces, claro, exactamente. Exactamente, claro, toda cerrada con reja, tenemos que poner nosotros, los vecinos, las cámaras, tenemos un grupo de WhatsApp que nos vamos comunicando. Y la alarma que nosotros tenemos es la de las víctimas que empiezan a gritar, entonces ahí salimos todos. Esa es la alarma que nosotros tenemos, las víctimas. Los políticos de la matanza, señora, los políticos de la matanza, se acercan a ver qué pasa, hacen algo por la seguridad del barrio. No, desde hoy a la mañana que estamos acá, no vino ni el comisario de Capital, ni el comisario de acá de la matanza. De los políticos, ni hablemos porque yo de política, no sé. Claro, ¿sabe lo que pasa? Que yo de política, yo de política no sé, sé lo que el ser humano está pasando. Lo que los argentinos estamos pasando. Inseguridad hay en todos lados. Lo que es tremendo es saber que el que le pegó las tres cuchilladas al señor, que está con el buzo rosa, vive enfrente. De Julio, vive enfrente. Julio, vos te lo encontrás aquí todos los días. No, vivimos... No, 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 verlo no lo vi nunca más. La cara no me la he oído nunca, pero no, verlo no lo vi nunca más. Son distintos los delincuentes. Acá hace un mes que anda uno que es el que ya tenemos registrado en las cámaras. Ese hace un mes que siempre a la mañana es el que está robando. Perdón, Roxana lo cuenta como si fuera algo normal, chicos. Sí, tal cual. Pero lo que está diciendo es que hay varios registros de video donde es la misma persona que está robando y la policía todavía no lo agarra. Es una locura. La matanza no hace nada. En el mismo lugar, no solo... No, 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 acá no viene ningún político. Ahora, claro, pero lo que acaba de decir Cintia es espectacular. Sí, Cintia, tenés razón, tiene más información la gente en el barrio que la policía. Sí. Tal cual. Totalmente, ¿es así o no, señora? Es exactamente, nosotros tenemos cámaras, le mostramos las cámaras, le mostramos las caras, todo. Pero, Roxana, un dato, un dato, chicos, escuchen esto, hay un solo patrullero para 300 manzanas. Perdón, Pampito, repetí, repetí. Sí, lo escuchan. Cuando ustedes le llevan, digamos, la foto del delincuente, el video del delincuente robando, decís recién que es el mismo que va todos los días a la misma hora en el mismo barrio, ¿qué les dice la policía? ¿Quiere que sea sincera? ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros estamos haciendo pantalla con la televisión. Eso, lo que nos están diciendo. Que nosotros hacemos pantalla con la televisión. Como que vos querés ir al bailando, no, vos lo que no querés es que te maten, eso es lo que querés. Nosotros estamos interrumpiendo la investigación que ellos hacen. Hace nueve años que están investigando. Vamos, señores, déjense de joder. Roxana, aprovechá la cámara, decinos, ¿cuál es la comisaría? ¿Cuál es la comisaría? ¿Quién es el comisario de la comisaría? La de madera. Ahora, el señor... Después te va a hablar el señor Adrián, que nosotros tenemos un foro vecinal. Foro vecinal, no de seguridad, porque acá no defendemos los vecinos. Porque acá la policía no viene. Llamás al 911 y no aparece. Ahora volvemos, Tommy, ahora nos vamos a ordenar con esto. Quiero aclarar una cosa, porque es una situación recurrente. La seguridad no depende de los municipios, depende de la provincia. Sí, depende. Y si, justamente los intendentes reclaman la seguridad para ellos. Y si, en determinadas cuadras faltan patrulleros, en muchas, es un problema en la provincia, porque la policía es provincial. Ojo, porque como Quicillope está escondido debajo de nueve alfombras, como si no hubiera gobernador en la provincia, como si no tuviera nada que ver con nada. No pudió, no pudió. Nunca aparece, nunca nada. No, en verdad lo que dice sí. Él quiere hablar en inclusivo. Claro, él está en otra historia. Él va a estar en otra cosa. El gobernador está ausente de total ausencia. Les delincuentes, hay que decir. No, todos les vecinos aterrades por delincuentes. No van a ir a este municipio, al otro municipio, al otro municipio, al otro municipio. Lo que hay en común es un accionar policial, una falta de recursos absoluta, una falta de priorificación, de programa, que trataban de suplirlo con los raíces mediáticos de Berni. Bueno, y un poco... Sí, pero las caras visiles para los vecinos son los intendentes también. Y se agotó ahí la cosa, ¿entendés? Igual también el tema... Lo de Berni no suple. Berni bajando con un helicóptero, sacándose una foto con un medicino de Villa Medina, no suple la inseguridad en la calle.